Como los pájaros que migran a otra tierra Yo viajé buscando un hilo conductor Donde la gente ya no hablaba en mi lengua Y los que me dio la hablaba no eran como yo Como mi abuelo en los tiempos de la guerra Dejé mi casa y mi trabajo en un rincón Tengo un futuro que me cabe en la maleta Porque me merezco una vida mejor Con la mano llena de barro Pero con la sangre del rey Somos millones dentro de este carro Y estáis tan ciegos que ni nos veis Emigrantes 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 Que yo me voy, yo me voy pa'l norte Donde quieras mi pasaporte Emigrantes Y te prometo que volveré Espero que no te importe Emigrantes Buscando la felicidad me fui corriendo Mi camino empieza hoy pero no sé cuándo acabará Fui a pedirle a los santos una cosilla Antes de irme pa' que esto saliera bien A mi mujer le di un beso en la mejilla Le dije adiós y me metí dentro de un tren Voy persiguiendo un sueño desde la otra orilla Trabajo duro desde el amanecer Llegué a la meta sin poner la zancadilla Un emigrante de la cabeza a dos pies Con la mano llena de barro Pero con la sangre del rey Somos millones dentro de este carro Y estáis tan ciegos que ni nos ve Emigrantes 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 Que yo me voy, yo me voy pa'l norte Donde quieras mi pasaporte Emigrantes Y te prometo que volveré Espero que no te importe Emigrantes Buscando la felicidad Me fui corriendo de aquí pa'l Emigrantes Mi camino empieza hoy Pero no sé cuándo acabará Emigrantes Emigrantes Que yo me voy, yo me voy pa'l norte Emigrantes Y te prometo que volveré Espero que no te importe Emigrantes Buscando la felicidad Emigrantes Mi camino empieza hoy Pero no sé cuándo acabará Emigrantes